No arrancó bien con Barros Esqueloto en la tercera fecha, entró Garnero, un técnico de experiencia y que conoce el fútbol paraguayo y Perú, lo conocido. Seis fechas con Juan Reynoso, últimos en las eliminatorias con apenas un gol. Y Jorge Fossati intenta cambiarle la cara a la selección, Toño. Así es, Richard. Y Hoya, Julio César, enciso, casado en más de 22 millones de euros. Y que cuando se hace la acotejación con la ficha de los peruanos, encontramos a Renato Tapia, que supera los 5 millones de euros. Pero el más alto de Paraguay supera los 22 millones de euros. Hay una cantidad en materia económica superior en relación a las fichas de los jugadores paraguayos, ¿no? Que superan los 100 millones, 120 y tantos millones. Y la realidad de jugar en la Liga Premier, la experiencia de Almirón. Figura en el Brighton. Sí, lo de en sí, es un jugador joven que ya jugó aquí con Paraguay el amistoso, perdón, Minera Reynoso, que Perú termina ganando 1-0 y que complicó. Y que complicó. ¿Todo listo, Jean Paul? El campo norte para Perú. En este momento se abrazan los 11 jugadores. Renato Tapia toma la palabra. También Pedro Galese. Ya Paraguay está distribuido en su campo en la zona del sur de la cancha del Monumental. Con camiseta alterna. Atención, camiseta negra y azul. Mientras que Perú lo hace con la oficial. La blanca y roja acomodándose. Ambos bancos de suplente. Fossati todavía conversando con la seguridad de la selección peruana. Ya está casi todo listo para que Toño Vargas empiece a narrar el partido. Muchas gracias compañeros, Richard, amigos de la televisión deportiva de la patria. Un orgullo, un privilegio para América. Acompañar a la selección en su último partido en nuestro territorio. Antes de enfrentar la Copa América y las eliminatorias. Queda todavía un encuentro experimental en Estados Unidos. Pero este es el último partido que se juega en territorio patrio. Así es que entregamos la mejor transmisión con el equipo técnico más completo. Un equipo de periodistas. Y cubriendo a la República y llegando también a tantos hermanos en distintas partes del planeta. Que están atentos al brillo de la prestigiosa pantalla de América Televisión. Cobra Velázquez. El saque lateral para el equipo paraguayo. Intenta el dominio, sin embargo, por ese sector Andrés Cubas. La recuperación de la escuadra nacional. La salida de Perú. López que intenta profundizar de esta forma. Cierra, sin embargo, Velázquez va a Balbuena para hacerse de la pelota por el sector derecho. Balbuena se ampara en Velázquez que simplifica. Y ahora intenta la salida. El conjunto peruano juega brusco. Impactan ahí dos jugadores. Está reclamando algo al mirón. Vamos a ver qué está sucediendo. Hubo en todo caso una falta. Un tiro libre. Tiro libre, claro. Sí, el balón dividido y chocaba Zambrano con Arce. Zambrano con Arce ha quedado el peruano. Zambrano está atendido. Y está, sí, da la orden ahora sí el árbitro Guillermo Guerrero para que entre el médico Julio Segura y atienda al salero central de la selección peruana. En estos primeros minutos, o primer minuto en realidad, de intento de vértigo, ¿no es cierto? De intensidad, de ir a la fricción. Al que lo vi clarito fue a Renato Tapia. Muy clarito, la verdad. Un par de pases precisos. Yo sé que recién empieza y no hay mucho por evidenciarse. Pero siempre se dice que la primera pelota bien jugada es la que te da seguridad y confianza. Bueno, Tapia jugó dos que no eran nada fáciles de forma muy difícil. Y la disposición táctica del Perú, la que conversamos. Delante Tapia, Cartagena por la derecha. Kipa por la izquierda. Arriba la Padula. Junto a Rivera. Y bueno, la saga conocida con Araujo. Zambrano en el medio. Canes por izquierda. Polo por derecha. Y López por izquierda, por la banda. Toño Vargas. Gracias a Richard. Se va a discutir entonces la pelota. Simplemente para que aleje el balón ahora Renato Tapia. Y en la salida del seleccionado nacional, la Padula iba en pos del balón. Sin embargo, se recupera el conjunto paraguayo. Se defiende el cuadro nacional. Están reclamando ahí, ahí, saque lateral. Parece que algo cobró el señor Guillermo Guerrero, el árbitro del compromiso. Cuando Miguel Araujo está reclamando. Se está señalando el saque lateral que le corresponde al representativo Guaraní. Saque lateral que hace efectivo Alonso. Intentando, sin embargo, el seleccionado nacional control de la pelota. Nuevamente Paraguay que busca hacerse del esférico. Cuidado con el disparo de larga distancia. Ahora insiste Almirón buscando sacar el disparo al corazón del área. Ahí defiende muy bien Perú. Balón que se va al tiro de esquina. Tiro de esquina. Vigicola. Lo que seguro vamos a ver reparado en ofensiva es Azosa por la izquierda. Al medio, Arce. Almirón tirado a la derecha. Pero Almirón es un jugador que suele meterse al medio. Que puede con los dos perfiles hacer daño a cualquier rival. Y aquí Almirón se metió al medio y ha generado el primer tiro de esquina para el rival Toño. Muy bien. El entrenador de Paraguay, el argentino Garnero, tiene 55 años. Matías Rojas entonces para hacer efectivo el tiro de esquina. Atención a la carga paraguaya. Defiende con todo Perú. Sacando bien esa pelota Renato Tapia también. Intenta nuevamente el conjunto paraguayo. Se defiende con todo el seleccionado peruano. Buscará el contraataque Perú. Atención de esta forma. Buscaba llegar la padula. Intentaba también el control de la pelota José Rivera. Pero no tuvo la oportunidad el atacante de universitario de hacerse de la pelota. Ahí saque lateral. Saque lateral. Te apuesto. Se cobra o se cobrará el saque lateral. Te apuesto. Le corresponde al equipo paraguayo en pantalla. Junior Alonso. Camiseta número 6 del seleccionado visitante. Primeros instantes de este compromiso. Sin abrirse el marcador. En el estadio monumental. El Coloso de Ate. Buscando controlar ahora el representativo paraguayo. Ahí aparece para hacerse de la pelota. Matías Rojas buscando la presencia de Velázquez. Velázquez que intenta ahora con Andrés Cubas. Atrás de la participación de Omar Alderete. Abriendo el campo. Buscando también a Velázquez. Insistencia del equipo paraguayo. Almirón que se movía. Pierde el control del balón. La padula. Cuidado. Espera a Rivera. La padula. Intentó Andrés Cuba. Rectifica. Recupera para el cuadro paraguayo. Junior Alonso. El número 6. Mueve a su portero Carlos Coronel. Salida de Carlos Coronel con Balbuena. El número 5 de la selección de Paraguay. El envío para Velázquez. A la expectativa. Almirón. Atrás. Sin embargo. Tienen que ampararse ahora en Fabián Balbuena. Balbuena con el guardameta. Carlos Coronel. Está fijo Coronel manteniendo la condición de titular en la escuadra que dirige Daniel Garnero. Buscaba Matías Rojas escapar sobre el sector derecho. Sin embargo se muestra Tapia ahora para recoger esa pelota. El contraataque paraguayo. Cuidado. La carga paraguaya peligrosa va Andrés Cubas. El argentino nacionalizado paraguayo. Tiene que ir al encuentro galese. Rápido para sacar esa pelota. El saque lateral. Saque lateral. Te ha puesto. Saque lateral. Te ha puesto Ramón Sosa. Otra de las cartas importantes que tiene el equipo paraguayo. Que intenta ahora organizar juego. Buscando por el sector derecho Víctor Velázquez el control de la pelota. Rivera que se muestra para recoger. Recupera Polo. Salida del seleccionado peruano. Pierde el control del balón. Nuevamente el equipo paraguayo para buscar dominar Villasanti. Que se mostraba abriendo la cancha. Velázquez para el cambio de frente. Está Matías Rojas por el centro del territorio. Sin embargo la padula corta bien. Cuidado. Va Rivera. Espera la padula. Imperfección en el servicio. La gente se animaba. Aplaudía a José Rivera. Pierde el control del balón. Rivera la recuperación del seleccionado paraguayo. Almirón a la marca. Alexander Callens. Callens intenta el dominio. Sigue presionando Arce. Arce con Almirón. Atención por la derecha. Se prepara Arce. Alex Arce. Lo están marcando. Es Zambrano. Le perdía. Finalmente cubre bien Zambrano. Y responde el guardameta. Pedro Galese. Salida de la escuadra peruana. Pero con imperfecciones. Lo que permite nuevamente la creación o el intento de armado de parte de Paraguay. Por la izquierda Matías Rojas a la expectativa. Junior Alonso el que recibe para buscar empujar la carga paraguaya. Resiste Perú con fuerza. Imponía condiciones también Andy Polo colaborando en la marca del equipo peruano. La salida de la selección nacional. Cuidado. Marca fuerte. Hay ingreso fuerte. Hay una infracción. Falta. Tiro libre. Tiro libre. Claro. Matías Villasante. Es el número 23 que infracciona Andy Polo. El 23. Matías Villasanti. Richard de la Piedra. Sí. En la propuesta de Paraguay es cuatro. Normalmente tres en el medio del campo. Con Villasanti retrocediendo y pegándose más a cubas en la recuperación del balón. Con Rojas que es un jugador también ofensivo. De corte ofensivo que se va a sumar mucho al ataque. Por eso en algún momento del partido Perú va a sufrir a cuatro ofensivos paraguayos. Lo de Almirón por un lado. Lo de Sosa por el otro. Y vamos a ver constantemente seguramente Rojas mucho más cerca de Arce. Es América Televisión transmitiendo desde el Estadio Monumental Partido Experimental. Selección peruana, selección de Paraguay. Sin abrirse el marcador ya sobre los ocho minutos de la parte inicial. Bueno, vamos camino a los ocho minutos. Ahora es la hora. Otra vez intentando el control el seleccionado nacional. Sin embargo, ahí saque lateral. Saque lateral te ha puesto. Le corresponde a Perú. Se cobra rápidamente el saque lateral. Atención a este envío al corazón del área. Buscando de esta manera la escuadra peruana. Sin embargo, finalmente Marcos López es el que intentará el desequilibrio. Aparece tratando de crear problemas. Trata de abordar el área. De esta manera va al encuentro del problema el guardameta Carlos Coronel. Ahí termina la pretensión peruana. Saque de meta. BCP. Sí, la tuvo López, pero no encontró compañía. Quispe no se atrevió a sumarse y nadie se acercó del área. Muy bien. Ahí Coronel aleja el problema. Zambrano, sin embargo, pone fuerza imponiendo respeto. Araujo completa la intervención para que se apoye en su portero galese. Salida de galese con Alexander Callens. Cero para Perú, cero para Paraguay. Dobirando el seleccionado peruano Alexander Callens para buscar ahora territorio rival. Al centro del territorio del campo, La Padula. Cierra Balbuena. Balbuena despeja con todo. Intenta arriba. Sin embargo, Alex Arce. Hacerse de la pelota. Cuidado con Almirón. Aplica la velocidad. Viene Paraguay Almirón. Atención. Hay que frenar a Almirón. Cuidado. Cierra muy bien Tapia Balón que se va de la cancha. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Vige cola. Toño, aplaude Fossati, pero también le pide que no se despegue tanto Almirón. Y hace un momento, cuando la tienen los centrales, les piden que ganen metros. Que no solamente la roten hacia los costados, sino también que aceleren incluso en la media cancha. Le dijo a Callens, por supuesto. Gracias a Jambol. Atención. Tiro de esquina le corresponde al seleccionado paraguayo. Tiro de esquina para Paraguay. Ahí está la posibilidad para el representativo visitante. Va por el esférico. Sin embargo, Villasanti. Cuidado con ese envío al corazón del área. Ahí intentaba la sorpresa. Insiste Paraguay. Sin embargo, el guardameta Galese se queda con la pelota. Saque de meta. Saque de meta. BCP. Contraataca Perú. Atención al equipo peruano. Piero Quispe. Piero Quispe. Quispe tiene cerca a la padula. Atención. Cuidado. Está cargando la escuadra nacional. El envío para buscar a la padula. No alcanza la padula. Defiende con todo el representativo paraguayo. Pero el árbitro para las acciones había. Parece una falta. Posición adelantada, Jambol. Fuera de juego. Posición adelantada. Posición ilegal entonces. Tiro libre. Tiro libre. Claro. Pero está aprovechando muy bien Toño, Richard, Jampi. Los espacios que deja Paraguay para intentar las contras. Le falta finalizar de mejor manera. Y creo que esta era una oportunidad pero vital. Porque finalmente la jugada pedía que Polo le pase por afuera al Tunche. Sin embargo, el Tunche visualizó a la padula y quiso tirar el centro frente a dos centrales. Si esperaba que le pase Polo, iba a quedar el dos contra uno. Y hubiésemos tenido una chance mucho más clara de la que pudimos observar anteriormente. Esta noche, Catalina y Jocelyn cara a cara en un encuentro donde no se guardarán nada los otros concha hoy inmediatamente después del partido. No se abre el marcador en el estadio monumental de Universitario. El Coloso de Ate. Juegan peruanos y paraguayos. Saque lateral le corresponde al equipo paraguayo. Víctor Velázquez, saque lateral, te apuesto. Saque lateral, te apuesto para el conjunto paraguayo. Velázquez será el encargado. Velázquez sobre el sector derecho. Está alineando como titular dentro de algunos cambios que ha propuesto el entrenador Garnero. Iván Ramírez estaba ocupando frecuentemente la banda derecha en el equipo paraguayo. Mantiene, sin embargo, al inacabable Junior Alonso que precisamente lleva la pelota número 6 de la selección visitante. Otra vez Junior Alonso para echar al saque lateral. Saque lateral, te apuesto. Es América Televisión desde el monumental. Se va a cobrar el saque lateral, te apuesto. Cero para Perú, cero para Paraguay. Saque lateral para el representativo peruano. Un detalle, muchachos, si bien es cierto, no está perjudicando tanto la fluidez del balón, pero hay muchas champas de Gras en el campo del Estadio Monumental. Desde arriba quizás no se ve tanto, pero aquí a ras de campo el Gras está levantado en muchos lugares de la cancha. Alonso está en pantalla, la de América Televisión que cubre a la República con este partido experimental. Perú-Paraguay intenta el equipo paraguayo. La marca, sin embargo, no se hace esperar. Fue Araujo para anticipar. Finalmente se está indicando el saque lateral que le corresponde al conjunto paraguayo. Está mirando ahí el árbitro Guillermo Guerrero, el juez de FIFA. FIFA desde el año 2017, el ecuatoriano. Saque lateral, te apuesto. Se cobra rápido para que Andrés Cubas intente el dominio. Cuidado que se viene la escuadra paraguaya. Esperaba el centro Andrés Cubas. La respuesta defensiva del seleccionado peruano. Nuevamente Paraguay para recuperar esa pelota. Matías Rojas, de larga distancia. Ensaya el equipo paraguayo. El balón que se va. Ahí está el ejecutor del disparo número 16, Matías Rojas. Saque de meta, BCP. En estos primeros minutos del partido, la posición del balón ha sido fundamentalmente para Paraguay. En dos tiros de esquina no hemos podido despejar el balón en el primer contacto. Eso nos ha generado alguna zozobra. Pero en la contra, en los dos tiros de esquina, son las jugadas donde Perú ha alertado de alguna manera por la velocidad de sus jugadores a Paraguay. Pero por ahora el partido 0-0 sin ocasiones claras de gol, Toño. Muchas gracias. Despeje de meta le corresponde al equipo peruano. Saque de meta, BCP. Va entonces el portero Pedro Galese. Está por la izquierda Marcos López para iniciar la carga. Andy Polo abierto por la otra banda. Siempre en la posición Zambrano. Mientras que Araujo va por la punta derecha. Y a la expectativa Callens. Ahí está solitario Renato Tapia en la zona medular. Finalmente saque lateral que le corresponde al conjunto paraguayo. Saque lateral que va a ser efectivo. Junior Alonso, saque lateral. Te apuesto. Se va a cobrar el saque lateral. Te apuesto. Para la selección de Paraguay. Buscando el trabajo ahora de Sosa. Intenta Sosa. Nuevamente la marca del conjunto. Paraguayo por la derecha está Velázquez. Salida de Velázquez. Velázquez, Velázquez. La marcación que prospera de López. Recupera López. Juega con Quispe. Ahora Tapia. Tapia con Calen. Toca la pelota del equipo peruano. Juega con calma, con tranquilidad. Mueve Zambrano. Este rápido con Araujo. Polo ya comienza a caminar por el sector derecho. Parte superior de su pantalla. Por la parte baja iba. Sin embargo, López pierde la pelota. López intenta la recuperación. Piero Quispe. Batalla con firmeza, con entrega. Resoluto para rescatar el balón. Ahora Renato Tapia con Piero Quispe. Dominando Piero Quispe. Espera Tapia. Piero Quispe. No demore. No los teses. Le quitó, sin embargo, el número 14, Andrés Cubas. Atención a la carga del conjunto paraguayo. Cuidado con ese disparo de larga distancia. Atención. Puede intentar la sorpresa. Matías Rojas. Este con Cubas. Intenta el dominio. Matías Rojas. Cubas otra vez por el sector derecho. Velázquez. Aquí está Velázquez. La pelota para Almirón. Almirón enfrenta a Alexander Callens. Este busca la presencia de Andrés Cubas. Tratando de organizar la representación paraguaya. Los guariní empujan ahora de esta manera. Arriba el envío de Almirón. Arriba también Alexander Callens. Despeja la pelota. Intentará Jan Luca. La padula el dominio. Pierde el esférico. Sin embargo, el seleccionado peruano. Dominando la pelota la selección de Paraguay con Villasanti. Andrés Cubas, el número 14. Cambia de frente para intentar la carga ahora con Miguel Almirón. Almirón tiene el 10 en la camiseta. El hombre de Newcastle. Otra vez el dominio de Matías Rojas. Trata de lucirse Matías Rojas. Ha recogido su equipo Perú. Solamente está Jan Luca la padula. Pisando territorio paraguayo. Aprovechamos para que comente Richard de la Piedra. Sí, es un momento en el que Perú no tiene la pelota. Y cuando la tiene la pierde rápido. Porque Paraguay ejerce una presión harta muy fuerte. Araujo, cuando intenta salir Callens. Cuando la tiene Quispe y hace el traslado. Traslada mucho tiempo la pelota. Inmediatamente tiene los volantes centrales de Paraguay. Quitándonos el balón. Le cuesta a Perú tener la pelota. Y sin la pelota, por supuesto, no vas a hacer daño, Toño. Muchas gracias, Richard. El movimiento es de Paraguay. Por intermedio de Almirón. Almirón controlando la pelota. Buscando a Villasanti. Villasanti para que salga. Ahora por intermedio de Junior Alonso. El dominio de Junior Alonso al centro del territorio. Cuba pide la pelota. Busca la salida de Velázquez. Está listo Velázquez. Cuidado. Arce pide el esférico. A la carga. La escuadra paraguaya. Ramón Sosa que se mostraba para hacerse de la pelota. Pueden disparar de larga distancia los paraguayos. Villasanti pidió. Villasanti busca arriba. Cuidado con el envío de Villasanti. Se le va. Se le va el balón. Corresponde el saque de meta al conjunto peruano. Saque de meta. BCP. Ya estaba muy molesto Jorge Fosati. Le contamos más de 30 pases seguidos a Paraguay. Y cada vez que Perú tiene la pelota la indicación es una. Salgan. Siente Fosati que Perú está muy metido en su campo. Salida del seleccionado peruano. Ahora por intermedio de Marcos López. Piero Quispe juega con Marcos López. Trata de pasar López. Lo marcaba finalmente el número 14 Andrés Cubas. Le comete falta. Y es tiro libre. Tiro libre. Claro. Sucede que en el medio campo de Paraguay Cubas es el fijo. Pero entre Villasanti y Rojas como cambian constantemente de posición a veces no son tomados. Tiene que haber más comunicación entre Tapia, Cartagena y Quispe para no seguir a los jugadores. Y cada uno va a hacerlo de forma zonal. Para después de tener bien referido al rival hacer la presión agresiva y recuperar más rápido la pelota. La hora es la hora. Gracias Oscar del Portal. Mueve la pelota el equipo en la escuadra peruana. Ahora por intermedio de Zambrano. Araujo para acelerar. ¿Dónde está la padula? Por ahí quería penetrar la padula. Rivera esperaba. Quispe apropiadamente para buscar la pausa. Sin embargo es Marcos López el que intenta el dominio. Nuevamente Quispe busca la participación de Alexander Callens. Intentando armar juego el equipo peruano. Replegando para que la experiencia de Zambrano. Normalmente intenta la propuesta. Juega la selección nacional. Araujo para Andy Polo. Busca la presencia de Renato. Atención. Está controlando la escuadra peruana. Nuevamente Zambrano. No se quiere complicar la vida. Zambrano juega con el portero Galese. Galese con Alexander Callens. Cuidado. Ahí no vale parpadear. Sacó bien. Sin embargo el portero Galese. Arriba. Intenta el dominio Fabián Balbuena. El experimentado zaguero del equipo paraguayo. Buscando también el trabajo de Omar Alderete. Arriba otra vez Junior Alonso. Intenta el dominio la escuadra paraguaya. Iba Ramón Sosa por la pelota. Perdió el control. Atención. Se viene la selección peruana. Viene Perú pero no encontrando todavía la fórmula. La claridad está intentando llegar al área. Pero sufre Perú para ponerse en el área del Meta Coronel. Y crear mayores problemas en el arco paraguayo. Saque lateral. Saque lateral. Te apuesto. Se va a cobrar el saque lateral. Te apuesto. Le corresponde al seleccionado peruano. La preocupación del entrenador Fossati. Ahora defiende con todo la escuadra paraguaya. Simplemente se está indicando saque lateral. Saque lateral que le corresponde al equipo guaraní. Alderete en la pantalla de América Televisión. Omar Alderete. El número tres del seleccionado paraguayo. El encargado será Junior Alonso. Lo tenemos en la pantalla de América Televisión. Saque lateral. Te apuesto. Vuelve Paraguay para intentar dominar. Arriba sin embargo anticipa bien el equipo nacional. Se mostraba tapia con fuerza. Busca administrar la pelota Perú. Otra vez el saque lateral que le corresponde a la bicolor. Se cobra el saque lateral. Te apuesto. Se traba un poquito el partido. Salida de Carlos Zambrano. Dominando la pelota Perú. Zambrano. Alexander Callens. Anima a Callens para que se dispongan. Va sin embargo Marcos López. Marcos López espera Rivera. También la padula. Se preparaba Quispe. Se prepara Tapia para alcanzar la pelota. Por ahí está Cartagena. Esperaba también. Cuidado. Reclaman una falta. Sigue dominando la selección paraguaya. Pelea Piero Quispe. Le cobran una falta. Pero que está marcando. Por favor. No he cometido falta alguna. Parece reclamar Quispe. Ha quedado Miguel Almirón golpeado. Hay una infracción entonces. Y es tiro libre. Tiro libre. Claro. Si reclamaba la falta Perú. El contacto arriba. Este partido se juega sin bar. Hay que dejarlo claro primero para la gente. Sigue reclamando Perú. El árbitro no sancionó ninguna jugada. Y la salida va a ser para Paraguay. A mí me pareció correcto lo del árbitro. O sea, si bien es cierto. Hay una mano extendida. Creo que el Tunche Paz va a buscar la mano. No porque ya se había quedado sin la pelota. Sin la posibilidad de encontrar algo. Muchas gracias Oscar. Movimiento ahora del conjunto paraguayo. Por intermedio del 3. Alderete. Al centro del territorio para Villasanti. Villasanti con Alderete. Pide el número 23. Arriba. Sin embargo, se muestra ahora el 24. Ramón Sosa. La marcación es de Araujo. Quita pelota. Mueve rápidamente el cuadro nacional. Alexander Kalen. Abierto López. Comienza a salir lentamente por el sector derecho. Andy Polo por el centro de la cancha. Está Cartagena. Insiste Paraguay en la marca. Logra su propósito de rechazo. Sin embargo, Batías Rojas cambia de frente. Cuidado con Sosa. Va para intentar la fuerza. Fuerza que impone también Andy Polo para rescatar esa pelota. Amparándose rápidamente en su retaguardia. Moviendo el balón ahora Araujo. Atención. Zambrano juega por el sector izquierdo con Alexander Kalen. Espera Zambrano. Araujo se echa rápidamente para pedir la pelota. Se adelanta Polo por la parte baja de su pantalla. La de América Televisión está pidiendo. Ahora López. Marco López. Kalen, sin embargo, sale. Busca el trabajo por el centro del territorio de Piero Quispe. Está controlando la escuadra nacional. Perdió Gianluca Lapadula que había retrocedido para pelear el balón. Se mueve nuevamente la escuadra peruana por intermedio de Tapia. Tapia sobre la izquierda. Piero Quispe que intenta López. Lapadula de expectativa. Pasa López. López con el cambio. Cartagena quiere llegar. Andy Polo atropella. Está presionando Perú. Andy Polo. Cuidado. Parece servir Perú. El meta, coronel. Intervención espectacular del portero coronel para alejar el problema cuando empujó. Presionó. Insiste, sin embargo, Cartagena. Dominando Piero Quispe. Piero Quispe para la escuadra nacional. Juega por la derecha para Andy Polo. Andy Polo quiere buscar el corazón del área. Cuidado. Espera también Cartagena. Sigue presionando Perú a la expectativa en el corazón del área. Aparece el Tunche Rivera. El balón viene sobre el centro del territorio. Por ahí va Renato Tapia. Andy Polo quiere echarse. Demora Perú. Empieza a desgastarse. Empieza a cansarse. Repliega. Repliega sus fuerzas Paraguay. Vuelve Piero Quispe. Intenta la carga. Piero Quispe al derecha. Abajo el número 3 de Paraguay. Ahí termina la pretensión del equipo peruano. Salida desde el fondo que le corresponde al equipo guaraní. Saque de meta. Una diferencia en esta acción con respecto a todas las anteriores. Y es que se juntaron cuando Perú tuvo la pelota. ¿Qué hizo Piero Quispe? Salió de su posición habitual de esa función táctica por la izquierda. Para acercarse por derecha. ¿Para qué? Para ocupar más espacios. Para hacer mayor volumen ofensivo. Y poder generar esta acción. Antes Perú estuvo muy estático. Por eso no encontró la pelota. Y cometió un error, Richard. Que siempre Perú buscaba el servicio. Buscaba recibir de los centrales. En la zona donde Paraguay tiene 3 jugadores. Y por eso casi siempre Paraguay era eficiente con la presión. Perú tendría que ir por los... Atención. Está cargando el equipo peruano. Atención, cuidado. Quispe que intenta desarmar la resistencia de Alderete. Alderete empeñó solo. Carga prácticamente a Piero Quispe. Alderete fue con toda su maridad contra Piero Quispe. Cartagena, sin embargo, apoya la carga peruana. Ahí está la posibilidad. Sin embargo, defiende con todo. Apareció Renato Tapia para buscar ese centro. Se recupera el equipo paraguayo. Cuidado. Ya marcó falta el árbitro. Sí, señor. Hay una falta. Reclaman los peruanos. Hay infracción. Tiro libre. Tiro libre. Claro. Sí, cobra falta de Tapia. Tapia reclama. Me parece que va al balón. Algo ha hecho Perú hasta aquí que había hecho en los partidos anteriores. A Nicaragua ya le ganaba 2 a 0 a estas alturas del partido. República Dominicana 1 a 0. Más allá de la jerarquía del rival, tácticamente en aquellos partidos las bandas habían aparecido y los hombres delante del 6 también habían aparecido en los dos partidos. Peña en uno con Quispe, en el otro Cartagena con Grimaldo y que fueron fundamentales para la ejecución de los goles. El mejor momento de Perú ha sido cuando Quispe ha comenzado a ser más certero en los pases, a presionar más y cuando Cartagena también se ha sumado a la parte ofensiva, Toño. Gracias, Richard. De la piedra, movimiento del equipo paraguayo. Intentando la salida. Paraguay ahora por intermedio de Alderete. El envío de Alderete en profundidad para que llegue Almirón. No puede, sin embargo, Almirón. Va López a la barca. Intenta Perú apropiarse de la pelota. Balbuena corrige. Balbuena con Velásquez. Y nuevamente la selección paraguaya controlando la pelota. Velásquez al centro del territorio. Sin embargo, la recuperación peruana no se hace esperar. El tunche, el tunche Rivera al centro para buscar la presencia de Cartagena. Renato Tapia. Piero Quispe ataca Perú. Se viene Piero Quispe. Arranca López. Cuidado. Espera López. Pasará López. Pasa López. Domina bonito el balón. La marca es de Velásquez. Insistencia del equipo nacional. Otra vez Velásquez. Impone respeto. Simplifica de esta manera el paraguayo. Sin embargo, Renato Tapia va por el balón. Recuperaba a Almirón. Almirón para Paraguay. Domina la pelota el equipo paraguayo por intermedio de Almirón. Pone fuerza Alexander Kanen. Ha quedado sembrado prácticamente a Almirón. El árbitro ecuatoriano deja seguir. Sin embargo, muy bien Matías Rojas para sacar ese balón. Aparece ahora Zambrano. La experiencia de Zambrano. Abre la cancha Zambrano. Busca la participación de Renato Tapia. Cero para Perú. Cero para Paraguay. Partido que animan peruanos y paraguayos en el estadio monumental de Ate. El coloso de Ate. Extraordinaria asistencia al estadio Crema. Alexander Callens. Carlos Zambrano. Y se empieza a levantar un poco más el público a partir de que Perú tiene más la pelota. Y de las dos aproximaciones que acaba de tener en el partido, chicos. Muy bien. Nuevamente la escuadra nacional ahora con Renato Tapia. Buscando de esta manera la presión. Sin embargo, no puede alcanzar ahí Rivera. Balbuena prácticamente impacta en Rivera. Ha quedado golpeado José Rivera. No sé si hubo falta. En todo caso, Jean Paul Cuadro tendrá también una apreciación. Ha marcado al parecer lateral el árbitro ecuatoriano. Estaremos esperando que señala finalmente el árbitro ecuatoriano. Sí, señor. Se toma el rostro el Tunche Rivera. Se acerca el árbitro principal. Le dice si está todo bien. Se para allá José Rivera, el delantero de universitario. No va a hacer falta que el comando médico de la selección ingrese. Toño. Gracias, Jean Paul Cuadro. Simplemente entonces, saque lateral. Te apuesto. Sí. Sí, te iba a decir. A ver, a lo largo de estos minutos, Perú antes cometió el error que siempre o la Padula, o el Tunche, o Quispe, o Cartagena, recibían dentro del triángulo formado por Paraguay entre Cuba, Villa Santa y Rojas. Y por eso Perú finalmente perdía la pelota. Ahora no. Cambió. Tapia es el que recibe en ese sector. Y hay tres jugadores que Tapia tiene para poder entrar al balón. Por eso que Perú tiene ahora mucho más la posibilidad de tener la pelota, de jugar y de desmarcarse. O sea, no hay que estar dentro de ese triángulo paraguayo, sino por los costados, por fuera para tener alternativas. Claro, y con un equipo mucho más abierto, se dificulta para el rival la presión rápida, ¿no? Que es algo que encontraba con facilidad Paraguay en los primeros minutos. Gracias, compañero. Lateral que le corresponde al equipo paraguayo. Lo hizo Velázquez, buscaba la profundidad. Renato Tapia, sin embargo, con calma, tranquiliza esa pelota Zambrano. Y el portero, Galece, para iniciar la gestión a favor del conjunto nacional. Ahí está Marcos López. Marcos López buscaba enlazar con el Tunche Rivera. La marcación ahora de Andrés Cubas en la selección de Paraguay. Velázquez, Velázquez en profundidad tratando de conectarse con Alex Arce. Pelea Alex Arce también está por ese sector. El número 24, Ramón Sosa. Se molesta Ramón Sosa. Y finalmente el juez está indicando tiro libre para Perú. Tiro libre, claro. Sí, reclamaba la falta Cartagena. Salida para Perú, Toño. Caminando el conjunto nacional ahora por intermedio de Miguel Araujo. Cero para Perú, cero para la selección paraguaya. Tapia. A la expectativa Cartagena. Araujo. Hace pausa Perú. Carlos Zambrano. Carlos Zambrano. Sabías que Mario Irribarren es el rey de las casacas. Y además recordamos uno de los casos policiales más sonados del país. Mañana estás en todas con Natalie Choca desde las 9 de la mañana. No te la pierdas. Cero para Perú, cero para Paraguay. Saque lateral para el equipo peruano. Marcos López en el encargado. Busca la presencia de Alexander Callens. Zambrano. Lleva a Zambrano. Alexander Callens. Abierto. Marcos López. Tapia. Sigue Tapia. Pasa Tapia. Ataca Perú. Tapia buscando al Tunche. Atención de esta forma. Intenta la carga. La Padula quiere llegar. Puso fuerza a la Padula. Sin embargo, chocó ahí con un jugador paraguayo. En todo caso, el árbitro está indicando la falta de Gianluca a la Padula. Y es tiro libre que le corresponde a la selección guaraní. Toño, estaba más tranquilo en el arranque del partido del comando técnico de Paraguay con Daniel Garnero a la cabeza. En los últimos minutos, vemos que le pide a sus jugadores mucha presión y discutiéndole mucho las decisiones al árbitro principal del juego. Sí, ¿sabe lo que pasa? Yo creo que Fossati ha hecho ese cambio táctico. Simplemente los jugadores se dieron cuenta. Comenzamos con que Cartagena, Quispe, pedían la pelota muy cerca a Tapia, muy cerca a los centrales. Incluso la Padula retrocedía. Y ahí Paraguay presionaba y nos quitaba la pelota. Ahora, si tú te fijas en la jugada anterior y hace unos minutos, tanto Quispe como Cartagena están más cerca a la Padula y al Tunche. Tapia es el que recibe ahí, lo presiona. Y Paraguay queda con tres jugadores fuera de la zona defensiva. Porque Tapia tiene para entregarle a todos los que están justamente al Tunche, a la Padula, a Cartagena o a Quispe, que están más cerca de los defensores de Paraguay. Me parece muy interesante lo que acaba de hacer Perú, lo que acaba de mandar Fossati. Mañana, Rebeca, Almendra, Yanela y Katia se divierten con sus clones y entérate toda la verdad del grupo escándalo. El reventonazo de la chola a las ocho de la noche. Salida de la bicolor. Domina Alexander Callens, pide la pelota a Marcos López, prefiere sin embargo a Zambrano. Ya se dispone Cartagena por la derecha, comienza a recogerse un poquito a Polo. Para él la pelota. Andy Polo mueve Perú, Cartagena quiere el balón. Servicio para Cartagena. Aquí tenemos a Cartagena que intentará dinamizar el ataque peruano. Cuidado, se viene con todo Perú. Esperaba a la Padula. No pudo finalmente enganchar ahí Andy Polo. La recuperación del equipo paraguayo. Otra vez la marca peruana. Saque lateral, saque lateral. Te apuesto. Ha habido intención de Perú de recargar el juego por la característica y la presión de Paraguay inicialmente por lado izquierdo. Con más apariciones de Quispe, con más subidas de López que de Polo. Y en este intentó Polo a ser el jugador con presencia ofensiva como en los primeros partidos. Sebastián Avellino, el preparador físico de la selección, llama a seis jugadores que empiezan el trabajo de calentamiento entre los suplentes. Paolo Guerrero, Edison Flores, Luis Ardíncula, Sergio Peña, Luis Abrán y André Carrillo. Muchas gracias, Jambol Cuadro. Cero para Paraguay, cero para el seleccionado peruano. No te pierdas toda la fiesta, el color y la alegría de los hinchas en la mejor previa del Perú-Paraguay. Junto a Orderique, en sí va a salir domingo 10 de la noche. Es América Televisión transmitiendo directamente del Estadio Monumental de Universitario, partido que apuran Paraguay y Perú sin abrirse el marcador. Calienta sus fuerzas el equipo peruano pensando en la Copa América de Estados Unidos y, por supuesto, en las eliminatorias. Tranquiliza la pelota el equipo visitante. Coronel, portero titular, Carlos Coronel. Balbuena, Fabián Balbuena. Velázquez para buscar el trabajo ahora de Matías Rojas. Lo sorprendía en la marca la padula. Balbuena otra vez. Coronel, Alderete. Alonso a la expectativa. Sale el 3 de Paraguay. Alderete. Dominando Alderete. Se va ahora Omar Alderete. Listo, ya en territorio peruano. Matías Rojas a la carga por la derecha, Almirón. Matías Rojas, el envío para Almirón. Atención, va a atacar el hombre de Bélin Castle. Intenta Almirón. Parece el disparo. El portero ganece. Y un poquito también la diosa fortuna. Se salva el arco peruano. Se salva Perú. Apareció Almirón. Tiro de esquina, tiro de esquina. Big cola. 32 minutos. Y la primera jugada de riesgo al arco. Recibió solo por una buena posición. Desmarcado Almirón. Buscó su perfil. Remató fuerte. Y Galés estuvo para intentar obtener el control del balón. En el rebote, felizmente, reaccionó Carlos Zambranoza. Tiro de esquina, tiro de esquina. Big cola. Mueve la perota el equipo paraguayo. Cuidado. Está pidiendo. Alonso intenta armar juego Paraguay. Resiste con todo el seleccionado peruano. Se viene, sin embargo, el equipo paraguayo. Aquí está la posibilidad en el juego aéreo. Intenta Velázquez el golpe de cabeza. La recuperación peruana que no se hace esperar. Saldrá entonces Alexander Kalen. Cuidado. La pelota impacta. Nomar Alderete, que estaba por ese sector, tratando de colaborar con el ataque paraguayo. No habrá problemas. Iremos entonces en pantalla Alderete. Saque de meta, BCP. Movimiento de la selección nacional. Araujo, que intenta de esta manera acelerar las acciones. Se ha recogido mucho el cuadro nacional. Aprovechamos para el comentario de Oscar del Portal. Acá se apuró Perú en la salida. Pensando más en el error que tuvo en la jugada anterior. En que Paraguay le llegó con la primera de peligro. Y creo que por eso Perú se apuró. Se apuró. Araujo no tenía pase. Y finalmente desperdició. O tuvo que entregar, rechazar la pelota. Y ahora es de Paraguay. A tranquilizarse. A estar bien parados. Porque por atacar también por movimientos que hace X. Pedirse al otro sector. En la jugada anterior Perú quedó mal parado por la izquierda. Y estuvo mano a mano López con el mirón. Eso también hay que tener cuidado. Para nunca tener un mano a mano. Y siempre ser dos jugadores. Por lo menos en defensiva frente a uno que ataca. Muchas gracias. Movimiento de Alderete. El número 3 del seleccionado paraguayo. A la expectativa Andrés Cubas. También Junior Alonso. La pelota para Junior Alonso. Busca profundizar Villasanti. Cuidado Ramón Sosa. Ataca la escuadra paraguaya. Aquí está. Cubre muy bien. Defiende con todo Perú. Llegaba también ahora Andy Polo. Como un bastión ahí se convirtió. Sin duda en un importante defensor Andy Polo. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Big cola. Tuvo que salir a presionar alto Andy Polo. Y en el retroceso con la velocidad de Sosa. Con la velocidad de los paraguayos por izquierda. Terminó complicándose Perú. La velocidad de Polo impidió que la jugada sea de mayor riesgo. Toño. Tiro de esquina para el paraguayo. Vamos entonces al tiro de esquina. Tiro de esquina. Big cola. Tiro de esquina que le corresponde al equipo paraguayo. No vale parpadear. Se recogió, replegado el cuadro peruano. Defiende con todo Perú. La carga paraguaya. Atención. Arriba muy bien para resistir. Sin embargo, la escuadra nacional se defiende con todo Perú. Ahí saque lateral. Saque lateral. Te apuesto. Ataca Paraguay. Cuidado. Araujo cubría. Despeje de fondo. Le corresponde al conjunto peruano. Saque de meta. BSP. Cargaba Almirón. Se reía un poco ahí el número 10 del conjunto paraguayo. Va entonces Pedro Galese para el saque de meta. Salida del cuadro nacional. Pedía la pelota Zambrano. El envío en profundidad. Arriba tratando de alcanzar. Gianluca Lapadula. Cartagena apoya. También Andy Polo. Va la carga. La selección peruana. Cierra muy bien. Sin embargo, Junior Alonso. Gianluca Lapadula. Controla Lapadula. Cartagena está listo. Andy Polo también. Atención a este envío peligroso. Marca Velázquez de esta forma. Mueve a su portero Carlos Coronel. Ha intentado Perú cuando ha estado cerca del área rival. Centrar. Pero hasta aquí no hemos complicado. Paraguay domina bien el juego aéreo. Y lo centra. Paraguay Andrés Cuba recupera. Busca profundizar. Espera Almirón. Atención. La carga paraguaya. Almirón el número 10. Almirón con Marcos López. La juventud. El empeño. Quita limpiamente Marcos López. Cartagena. Viene Perú. El envío en profundidad. Atención. Ataca el Tunche. Rivera. 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 Presiona. Rivera. Quiere salir victorioso. Falta. Falta de Rivera. Comete la inflexión entonces el número 11. José Rivera. Contra Velázquez. Tiro libre. Claro. Sí. Cubría la pelota el defensor paraguayo. Y apenas sintió el contacto de Rivera. Se lanzó. ¿No? El árbitro cobra la falta. Sí. Es que el tema fue que Cartagena ni bien vio el primer movimiento del Tunche. Se la lanzó. Miró. O sea. Tenía metros para seguir avanzando. Para ver cuál era la mejor opción. Si esperar otro movimiento del Tunche. O sea. No siempre la primera jugada. La primera acción es la que va a valer. Uno puede hacer un movimiento de distracción. Picar hacia afuera. Y después picar hacia adentro. Y así engañas al defensor. Cartagena se deshizo de la pelota. Más de continuar con la jugada. Y por eso Perú no obtuvo lo que buscó. Hemos buscado los centros. Hasta aquí sin eficacia. Hemos buscado lanzar el balón con velocidad. Hasta aquí no ha funcionado. Es América Televisión. Atención a la carga del conjunto paraguayo. Está peleando Arvirona. Pierde el control de la pelota. La recuperación del seleccionado nacional. Intenta de esta forma el arranque de Gianluca Lapadula. Quería Lapadula. Sin embargo, cierra muy bien Omar Alderete. Quita la pelota el número tres. Juega por la derecha con Velázquez. Este rápido con Andrés Cuba. Villasanti. Villasanti para Junior Alonso. Sentida por la izquierda Ramón Sosa. Domina el seleccionado paraguayo. Tendido a Marcos López. Había chocado con Matías Rojas. Y por eso que Alexander Cález va a reclamarle a línea de Occidente. A Edison Vázquez no cobraba la falta. Ya se recuperó Marcos López. Pero el malestar es peruano. Sí, reclamaba Fossati también la falta. Este domingo, el testimonio de un acusado de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo. Que revela su encuentro con una persona poderosa de la Fiscalía. Cuarto poder todos los domingos a las ocho de la noche. Muy bien, sigue el fútbol entonces en el Estadio Monumental de Ate. Sin abrirse el marcador. La selección peruana enfrenta a la de Paraguay. 38 minutos de la parte inicial. 38, la hora es la hora. 38 minutos. Velázquez, Balbuena, camiseta número 5, Balbuena. Jugando con Carlos Coronel. Aquí está el portero del New York. Coronel para Balbuena. Y ahora la pelota. Balbuena, Fabián Balbuena. Del Dínamo de Moscú. El número 5. Ahora, otra vez Velázquez. Arriba Albirón. Desborda Albirón. Albirón. Levantaron la bandera. Levantaron la bandera. Sí, señor. Muy bien, adelantado estaba Albirón. Tiro libre le corresponde al representativo peruano. Tiro libre para la bicolor. Tiro libre, claro. Sí, buscando siempre el espacio, Almirón. A la espalda de López. Y tratando de ganar también la espalda a Canes cuando le toca salir a cerrar ese sector. Hay tiro libre. Tiro libre, claro. Sabías que Mario Irribar es el rey de las casacas. Y además recordamos uno de los casos policiales más sonados del país. Mañana estás en todas con Nathalie Choca. Desde las nueve de la mañana. Esta noche, Catalina y José Alincaracara en un encuentro donde no se guardarán nada los otros concha. Hoy, inmediatamente después del partido. Tiro libre, tiro libre, claro. Pedro Galés entonces para mover a favor del cuadro peruano. Va López. A López lo sorprende rápidamente Velázquez. Impacta Velázquez. Intentará Albirón. Cuidado, quiere escapar. Insiste el equipo paraguayo. Era Arce finalmente el que intentaba la carga. Insiste también en la marca Alexander Callens. Ahí saque lateral, saque lateral. Te apuesto. Cuando Perú ha tenido la pelota ha intentado rifarla arriba. Hasta aquí malo el resultado porque los paraguayos ahí dominan. Y nos termina quitando una chance de salir con calma, rotando la pelota porque finalmente si una fortaleza tiene Perú es la asociación. Eso es lo que no ha parecido. Nos hemos apresurado centrando, nos hemos apresurado lanzando, buscando la velocidad de Rivera o el despliegue de la Padula. Pero en los minutos que Perú ha intentado generar con Quispe y con Cartagena ha sido donde Perú ha hecho más daño. Muchas gracias. Atención a la carga del equipo peruano. Hay lateral que le corresponde ahora a nuestra selección. Marcos López será el encargado. Espera Alexander Callens. Ahí está Marcos López. Toma todas sus precauciones el cuadro paraguayo. Estamos llegando ya a los 40 minutos del periodo inicial. Ahora es la hora 40. 40 minutos, 41 minutos, 16 segundos. La hora es la hora. No domina Almirón para el equipo peruano. Se replegó Almirón atrás. Sin embargo, revienta con todo Valbuena. Saque lateral, saque lateral. Te apuesto. Ahí lateral que se indica para la bicolor. Otra vez Perú en el saque lateral. Te apuesto. Cuidado a Quispe. Le dieron un empellón. Fue Velásquez. El árbitro no lo vio. Atrás con tranquilidad Zambrano Alexander Callens. Insiste Alexander Callens. Lo presionan con fuerza. Finalmente Matías Rojas le quitaba la pelota. La recuperación de Paraguay con Velásquez. Arriba intentará la carga con Arce. Atención. Presiona el conjunto paraguayo Ramón Sosa. No pudo. Iba ambicioso Ramón Sosa. Pero no alcanzó la pelota. Villasanti sí. Trató de pasar. La marca es de Araujo. Saca con todo. Prácticamente simplifica Araujo. Ahí saque lateral para Paraguay. Saque lateral. Te apuesto. Lleva la pelota el equipo paraguayo por intermedio de Valbuena. Lentamente sale Paraguay. Velásquez. Son los últimos minutos de la parte inicial en el Estadio Monumental. Cero para Perú. Cero para Paraguay. Fabián Valbuena. La tranquilidad del guardameta Carlos Coronel. Se ganó el puesto de titular indiscutido Carlos Coronel. Valbuena. Nuevamente el número 5 Valbuena. Espera Alderete. Se toma su tiempo el equipo paraguayo. Demora demasiado para iniciar la gestión. Mañana Rebeca, Almendra, Yanela y Katia se divierten con sus clones. Y entérate toda la verdad del grupo escándalo en el reventonazo de la chola a las 8 de la noche. La carga paraguaya. Cuidado con Sosa. Atención. Puede venir el disparo en la zona de apremio. Insiste. Sin embargo, el seleccionado paraguayo. Arce está esperando. Puede sacar el disparo Sosa. Intenta de esta forma. Ahí viene el portero. Pedro Galese para quedarse con la pelota. Tranquiliza el guardabaya peruano. Se quedó el meta nacional. Ahora sale con Quispe rápidamente Perú. Para intentar la sorpresa. Va a descargar. Pica bien la padula. Resta sin embargo la posición de Alexander Callens. Juega con Renato Tapia. Salida ahora con Zambrano. Zambrano para Renato Tapia. Se toma su tiempo ahora Perú. Espera prácticamente el equipo paraguayo. Zambrano juega con Alexander Callens. Abriéndose Marcos López. Comienza a picar. Sin embargo, Piero Quispe. El envío para Piero Quispe. A la marca. Finalmente por el sector derecho Velázquez. Espera Almirón. Almirón alcanzó la pelota buscando el trabajo de Andrés Cubas. Intentaba Andrés Cubas. Quispe otra vez para recuperar a favor del equipo peruano. El envío de Quispe. Atrás está Alexander Callens. Esperando también Cartagena. Cartagena con Callens. Este para Quispe. Espera el cambio de frente. Polo libre de marca. Tirado por el sector derecho. Lo tienen en la parte superior de su pantalla. Movimiento de Araujo. Rota la pelota en la escuadra peruana. No encuentra el camino. Ahora el guardameta Pedro Galese. Galese se vio obligado a esta jugada. López intenta el dominio. Nuevamente Paraguay controlando la pelota por intermedio de Velázquez. Alcanza para Balbuena. Balbuena número 5 de Paraguay. Al derecha pide la pelota. Abierto por la izquierda Junior Alonso. Así trabaja su salida el equipo paraguayo. Sin embargo Almirón queda libre por la parte baja por el sector derecho. A la expectativa. Alex Arce el número 18. Que no ha trascendido mucho en este primer tiempo. Está dentro de las cartas que trae el profesor Daniel Garnero. Julio César. Enciso. Una de las importantes cartas. Otra vez Balbuena para Paraguay. El pase de Balbuena para el guardameta. Coronel. Salida del conjunto paraguayo. Alderete. Alderete para Villasanti. El número 23. Perdió la pelota. Corre Alonso para hacerse del esférico. Se viene con todo. Sin embargo Andy Polo. A la carga Perú. Polo. Centro peligroso. Cuidado Rivera. Quiere llegar. Sale muy bien Coronel. Alcanza López. Le va a disparar la portería. Y la pelota que impacta en un paraguayo. Para irse al tiro de esquina. Tiro de esquina. Big cola. Tiro de esquina que le corresponde al representativo peruano. Tiro de esquina. Big cola. Se va a jugar un minuto más. Importante intervención del Meta Coronel. La pelota impactó me parece en Balbuena. Y se salvó el arco paraguayo. Ahí tiene usted la repetición. Finalmente el despeje paraguayo. Tiro de esquina. Tiro de esquina que le corresponde al seleccionado peruano. Andy Polo frente a la pelota. John Luca. La padula. A la expectativa. Cuidado. Atención a Renato Tapia que aparecía en el área. La padula que esperaba. Resiste Paraguay. Vamos Zambrano. Ahí no vale parpadear. No vale parpadear. Salida del conjunto nacional. Amigos de América Televisión. La señal deportiva del continente ha terminado la primera parte de esta historia. En el coloso de Ate. Paraguayos y peruanos empatan a cero. Cero cero Perú Paraguay. Fin del primer tiempo. Vamos a una pausa y venimos de inmediato. Con todos los detalles de los primeros 45 minutos aquí en el Estadio Monumental. Ya venimos. ¿Sabías que claro es la red móvil más rápida del Perú? ¿Qué? ¿Sabías que claro es la red móvil más rápida del Perú? ¿Estamos en un comercial? ¿Dónde está? ¿Aló? Y en el ranking de Ocetel, claro es el operador con la mejor atención a clientes. Por eso la gente porta a claro más que cualquier otro operador. Cambiarte a claro es muy fácil. Solo llama al 0800 0027. O entra a claro.pe Más de lo que te imaginas. Cambio mis dólares y me fascina. Luego explotando mucho los vacíos. Buscando la velocidad de la padula en algún lado. O de Rivera por el otro. Ninguna ni otra funcionó para Perú. No ha tenido una chance clara. Y cuando intentó los mejores minutos de Perú fue la asociación. Paraguay con tiros de esquina a favor más que Perú en el primer tiempo. Y en las contras la selección de Fossati intentó hacer daño. Pero apareció poco polo. Cuando apareció, por ejemplo, aquí en el centro. Le queda la pelota a López que decide mal. Patea mal. Y la pelota termina pegando en cubas para el tiro de esquina. Un 0-0 con las chances más claras de la selección guaraní. Dos ocasiones que remató. Y dos ocasiones donde apareció una vez más Pedro Galese. Perú sin eficacia frente al arco rival. Pero por supuesto hay que ver la selección que tenemos al frente. Una selección con jerarquía de Copa América y con jerarquía de eliminatorias. Vamos a la pausa y venimos con más. No se mueva del Estadio Monumental Perú contra Paraguay. La pasión nos lleva a hacer cosas increíbles. Como convertir tu espalda en un póster. Viajar 14 horas parado. O gritar un gol peruano de visita. Pero no importa dónde te lleve tu pasión. Porque ahí siempre estará Te Apuesto. Desde la web o nuestros miles de puntos de venta. Y pagándote siempre al toque. Te Apuesto. Tu pasión en todo lugar. Que viene el Perú versus Argentina en Miami, papá. Es por el presente Los Convocados. Participa escribiendo al WhatsApp. Sigue los pasos. Y ya está participando por uno de los cinco paquetes. 39, 60 minutos. Así que vamos a ver probablemente a esa altura del segundo tiempo. Si anime Jorge Fosati alguna variante. Ahora, por lo que necesita Perú. Tal vez necesita generadores de fútbol. Jugadores que individualmente puedan asociarse mejor. No sé si Carrillo. Vamos a ver cómo está físicamente Carrillo. Que podría ser una gran chance para ingresar. De repente Grimaldo está en banca también. De repente Joao Grimaldo por la velocidad. Un jugador fresco puede darle también otra intención ofensiva a la selección peruana. Peña que fue titular el partido pasado aquí en el Monumental. Marcó el gol de balón detenido contra República Dominicana. Pero bueno, lo vamos a ver. Y lo vamos a ir contando conforme transcurre el segundo tiempo. De inmediato, la voz. El número uno de América. Un abrazo para Erick Osores. Toño Vargas. Muchas gracias, Richard de la Piedra. Me sumo, por supuesto, al abrazo al gran Erick Osores. Un abrazo, hermano. Vamos entonces con el periodo complementario de esta historia. En el Monumental de Ate se enfrentan peruanos y paraguayos. Partido experimental. La lista Perú sus fuerzas para la Copa América. Y, por supuesto, para luchar las eliminatorias. El último en aparecer es Jorge Fossati, que recién está saliendo del vestuario. El saque lateral que se cobra para el conjunto nacional. De larga distancia. Cuidado con ese envío. Ahí parecía se quedaba la defensa. Echó Araujo. Finalmente se quedó con la pelota. El meta coronel. Parpadeó un poquito ahí el cuadro paraguayo. Y lo que siempre hace Fossati, ¿no? Hacer una oración antes de colocarse en la zona técnica. Lo hace en este momento concluido y ahora sí. Se junta con los suplentes de la selección peruana. Gracias, Jean Paul. Dominaba la escuadra nacional. Sin embargo, Araujo, que alcanza a Renato Tapia. Dominando a Renato Tapia por el sector derecho. Cuidado. Insistencia de la selección nacional. Iba Cartagena para pelear el balón. Pierde Cartagena. Se vendrá, sin embargo, el seleccionado paraguayo. Había una falta. Ha marcado ya el juez. Un tiro libre a favor de la visita. Tiro libre claro. Hay tiro libre. Tiro libre claro. Le corresponde al cuadro paraguayo. Conversa mucho Fossati en este momento con Sebastián Avellino. El preparador físico principal de su comando técnico. Y va a llamar a algunos otros jugadores también para empezar el calendamiento. Intentando la selección paraguaya el control de la pelota. Defiende, sin embargo, Perú. Se toma su tiempo a Paraguay para proponer, para iniciar la gestión. Va el balón hacia la posición de Omar Alderete. El número tres busca el trabajo de Fabián Balbuena. Salida con el número cinco de Paraguay. Fabián Balbuena. El envío de Fabián Balbuena. Corría para hacerse del balón. Ahora Ramón Sosa recupera la escuadra peruana. Corre por el sector derecho Renato Tapia para hacerse del balón en el centro. Sin embargo, había una falta. Va Zambrano. La falta entonces de Zambrano contra Alex Arce. Y otra vez tiro libre que le corresponde a la visita. Tiro libre claro. Se cobra el tiro libre. Tiro libre claro para Paraguay. Que busca ahora con Velázquez por el sector derecho. La presencia de Almirón por ese sector. Por la izquierda, Yurio Alonso, libre de marca. Espera el cambio de frente. Siguen, sin embargo, los paraguayos buscando proponer atención al ataque de Paraguay. Va con el número 10, Almirón. A la expectativa, Villasanti. Espera, sin embargo, por el sector izquierdo. Junior Alonso. Junior Alonso busca el corazón del área. Intenta de esta manera. Defiende Zambrano. Resta Zambrano. Otra vez la escuadra peruana. Piero Quispe que ponía fuerza. Intentaba el rechazo. Responde con todo. Sin embargo, Alexander Callens. El dominio del seleccionado peruano. Replegado Rivera. Ponía fuerza. Intentaba Rivera. Había trabajo de Quispe también. Pero le cometían una falta. El árbitro está indicando el tiro libre a favor de la bicolor. Tiro libre. Tiro libre. Claro. En la tabla de la eliminatoria separan tres puntos a Paraguay, que es el séptimo. Es la zona de clasificación al repechaje con Perú, que es último con dos puntos. Paraguay tiene cinco. Hay tres puntos entre Paraguay, séptimo, octavo Chile, noveno Bolivia y décimo Perú. Los tres rivales directos de Perú. Perú jugó con los tres de visita y Perú no le ganó ninguno. Empató con Paraguay, perdió con Chile, perdió con Bolivia. Miguel Araujo saca para el cuadro peruano buscando con Zambrano. Aquí está el número cinco de la selección nacional, el jugador blanqueazul Zambrano con Alexander Callens, el hombre de la ECA, Atenas. Otra vez Zambrano por la derecha, sin embargo, agitando los brazos está Dipolo. A la expectativa Cartagena, tapia por el centro del territorio. Se mueve el tunche Rivera. Primera, comienza a salir Marcos López para el cambio de frente, para él el balón. Lleva Marcos López, intenta la carga Perú, dominando Renato Tapia. Atención, va a desprender, pica bien Polo, ataca Perú. Andy Polo, Andy Polo, busca la portería. De esta forma Andy Polo, intentando sorprender la valla del Coronel. Él responde, sin embargo, el guardameta, Carlos Coronel, saque de meta, saque de meta, BCP. Buena la idea de López, primero, de conducir para captar la atención de los rivales, para aglomerar un poco de gente. Y después que Polo pase también inmediatamente, de manera sorpresiva. El cambio de orientación de Tapia entiende bien la jugada, va de izquierda a derecha. Y por eso hubo espacios para poder generar. El centro no fue de todo preciso, pero una buena llegada de Perú. Nuevamente la selección paraguaya, buscando la carga. Sin embargo, hay una falta, hay una infracción que ya marcó el juez. Se fue Zambrano ahí para intentar el rechazo, pero cometió infracción. Tiro libre, tiro libre, claro. Sí, hasta aquí le ha tenido difícil arse. El jugador de 17 goles de LDU con Zambrano, prácticamente lo ha tenido marcando y lo ha complicado todo el partido el defensor peruano. Presiona, sin embargo, el equipo paraguayo ahora por intermedio de Ramón Sosa. Ramón Sosa, aquí va el 24 de Paraguay, pierde Sosa. Cartagena para el cuadro nacional, Piero Quispe pierde el balón. Alcanza Andrés Cubas, el argentino nacionalizado paraguayo. Atrás, sin embargo, para buscar al derecha, cuidado. Ataca Ramón Sosa, Ramón Sosa va a sacar el disparo. Le pega bien Ramón Sosa, intenta de esta forma. Iba Cartagena por la pelota, rechaza Zambrano. Se defiende con todo el equipo peruano el contraataque con Gianluca Lapadula. Vamos Lapadula, aquí está el guerrero Inca. Gianluca Lapadula, Gianluca Lapadula, insiste Perú. Lapadula, sin embargo, se ampara en Cartagena. Presiona el seleccionado nacional de larga distancia. El disparo para intentar la sorpresa. Sin embargo, no hay problemas en la portería de Coronel Marcos López. Probó con entusiasmo para otra oportunidad. Quiero ver quién tuvo la capacidad de ese balón largo. La tranquilidad fue de Zambrano con ese taxi. Pero ese cambio de orientación, siquiera sé si fue López o fue Cález. Pero la verdad, una visión espectacular. Y la verdad, nuevamente Perú por derecha, sabiendo que puede tener profundidad. Me encanta esta idea de que los jugadores sepan que pueden concentrar la atención por un lado e inmediatamente buscar un cambio de orientación para encontrar libre a quien está abierto por el otro sector. Salida de la selección paraguaya por intermedio de Alderete. Juega para Villasanti. Aquí viene Villasanti, intenta con Ramón Sosa. Aparece el 24 del equipo paraguayo. Juega ahora con el 6, Alonso. Alonso que intenta la carga. Arce que pierde la pelota. Arce que intenta, pero con falta. Piero Quispe. Sale ganador Piero Quispe. Se viene entonces la escuadra nacional. Es América Televisión. Atención que los paraguayos han rescatado esa pelota. Va con todo Velasque. Cuidado con el disparo de larga distancia. Insistencia del seleccionado paraguayo. Arce otra vez intentaba. Buscó la sorpresa. Sin embargo, se defiende con todo el seleccionado paraguayo. Adelante, sentido Tapia. Tras ese remate y su bloqueo le pide al árbitro que pare el partido. Está atendido en este momento el campeón de la selección. Sí, hizo un gran despliegue Tapia. Primero controlando la pelota. Pierde Perú la pelota en salida. Y en el retorno Tapia inmediatamente hizo una indicación al árbitro. Sí, lo que pasa es que cuando uno va a trabar, a veces la pelota te pega en la parte de la punta del zapato. Y cuando pasa eso te mueve el tobillo, te mueve la rodilla. Ojalá que no sea nada de consideración. Y Tapia, de repente, por la exigencia de la jugada y porque Perú quedó mal parado, aproveche la situación para respirar, se tranquilice Perú, vuelve a la calma y listo. Mira, ahí está. Trabar así a veces hace que el pie se te mueva. Pero creería que esto más es... ¿Ves? Ahí está. Sobre la rodilla, ¿no? A veces te va la pelota en la punta del pie, entonces te mueve el tobillo, te mueve la rodilla. No parece de gravedad, se va a recuperar en cualquier momento Renato Tapia. Por lo pronto, los seis jugadores, Richard, que calentaban en la primera parte, lo hacen nuevamente ahora Castillo, Peña, Carrillo, Paolo Guerrero, Advíncula y Flores. Estos dos últimos que conversan tapándose los labios. Se está recuperando entonces Renato Tapia. Continuará en el partido el número 13 del equipo peruano. Dispondrá la continuidad entonces del compromiso el señor Guillermo Guerrero, el árbitro ecuatoriano. Salida de los paraguayos. Vuelve Tapia. Muy bien, continúa en el compromiso Renato Tapia. Alonso, Junior Alonso. A la carga el equipo paraguayo. Ramón Sosa. Alonso, la expectativa. Sosa, Cartagena, Polo. Completa Polo, sale Cartagena por la derecha. El ataque entonces de la selección nacional. Saque lateral, saque lateral, te apuesto. Sosa es otro de los jugadores que no lo ha tenido fácil en ofensiva. Cada vez que intentó pasar primero a Polo, tenía Araujo siempre. Y cuando intentó pasar a ambos, siempre Perú tenía la reacción inmediata para cerrarle los espacios. Muy bien, Richard. Atención a la salida de la selección nacional por intermedio de Zambrano. El trabajo ahora para Araujo. Camiseta número 15, Araujo. Por la derecha Polo, Marcos López tirado por la izquierda. Se mueve Marcos López para pedir el balón. Prefieren, sin embargo, Gallens con Zambrano. El envío de Zambrano arriba, Polo. Intenta pilotar el ataque, sin embargo, Junior Alonso anticipa. Renato Tapia en la marca. Cartagena coopera. Cartagena, Renato Tapia. Intenta Paraguay la recuperación. Propósito que logra. Corrige, sin embargo, Renato Tapia. Custodia bien ese balón. Se ampara en Zambrano. Zambrano para Perú. Listo para invadir cancha paraguaya. Zambrano, Zambrano. Picará por la derecha Andi Polo. Ataque el equipo peruano. Marcos López espera el envío. Atención. Defiende con todo Alderete. Batalla con firmeza la retaguardia paraguaya. Sacó Alderete completa. Sin embargo, ahora Arce por la izquierda. Intentando presionar el cuadro paraguayo. Sale Alexander Kalen. Se viene Perú. Empuja. Gana terreno. Cuidado. Ahí está Rivera. También intentando el dominio finalmente. El guardameta. Carlos Coronel atrapa la pelota. Sacará el portero paraguayo. Carlos Coronel. Saque de meta. Saque de meta. BCP. Es América Televisión. Directamente del Estadio Monumental de Ate. Sin abrir el marcador paraguayos y peruanos. Omar Alderete controla para el conjunto paraguayo. Tiene cerca a Junior Alonso. Prefiere, sin embargo, al número 14 Andrés Cubas. El cambio de frente de Andrés Cubas va Marcos López para hacerse de la pelota. Amparándose en Alexander Kalen. Domina Perú. Alexander Kalen ahora con Renato Tapia. Saldrá Perú por la derecha. Está Andi Polo. Comienza a retroceder el equipo paraguayo. Cero para Perú. Cero para Paraguay. Insistirá Perú con Zambrano. Carlos Zambrano. Aquí está precisamente Zambrano. El Leone intenta ahora con Piero. Piero Quispe. Atención a Piero Quispe. Piero Quispe por la derecha. Para que vaya rápidamente Andi Polo. Atacará Perú. Andi Polo. Cuidado. Cartagena está cerca para apoyarlo. Andi Polo prefiere replegar para buscar la salida por el sector derecho. Ahora con Araujo. Nuevamente la escuadra nacional. El control de Zambrano. Zambrano que va a profundizar. Andi Polo puede atacar por ese sector. Atención a Polo. Va a desequilibrar. Buscaba la participación de Rivera. Pierde el control de la pelota. Se vendrá con todo el seleccionado paraguayo. Rectifica, sin embargo, Zambrano. Domina el balón Piero Quispe. Va Piero Quispe. Cambia de frente. Marcos López quiere llegar. Ahí está Marcos López. Mira el arco. Va a probar de larga distancia la portería. Y el golpe de cabeza que llegaba a la portería al arco de Coronel. Saque de meta. Saque de meta. PSP. La llegada del conjunto nacional. La repetición precisamente nos muestra el arribo peligroso de la bicolor. Y Polo que se proyectó, trató de sorprender, pero no encontró la comodidad ni la claridad para batir el arco de Carlos Coronel. Sí, intentaba Perú con el centro. No tuvo comodidad Polo. Pensando un poco en las posibilidades de variantes que puede tener Fosati en el equipo. Y viendo cómo se planteó en los primeros dos partidos. Probablemente un punta salga. No sé cómo estará físicamente la padula. Tal vez Rivera pueda ser la primera variante. Un jugador de la volante delante de Tapia. Que podría ser Quispe por el despliegue que ha realizado hasta aquí. Y por qué no también pensar en la opción de que Marcos López pueda hacer uno de los cambios por la izquierda. A la carga el equipo paraguayo. Cuidado. Arce intentaba. Servía Ramón Sosa. Recupera, sin embargo, el conjunto nacional. Marcos López pide. Piero Quispe. Está la expectativa Rivera. La expectativa también la padula. Piero Quispe quiere divertirse un poquito con la pelota. Aparece Marcos López. Apoya a Quispe. Les prefieren, sin embargo, replegar para Alexander Callens. Controlando el balón. El seleccionado nacional. Servicio ahora para Araujo. Domina Miguel Araujo. Araujo se ampara en Andi Polo. Movimiento de Perú. Buscando la creación. Intentando despertar el ataque. Sin embargo, Renato Tapia. Lo marcaron a Renato Tapia. Le sacó el balón a Andrés Cubas. El árbitro dice que hay falta de Andrés Cubas. Tiro libre. Tiro libre. Claro. Se va a cobrar el tiro libre. Claro. Le corresponde al equipo peruano. Renato Tapia. Pasa ese balón. Alderete corta bien. Resta Alderete. Sale ahora el seleccionado paraguayo. Arce quiere la pelota. Arce para Ramón Sosa. Ramón Sosa es peligroso. Pasa Ramón Sosa. Almirón también. Atención a Almirón. Almirón aborda la pelota. Está listo el número 10 de Paraguay. A la marca. Sin embargo, Alexander Callens marca con decisión. Echó la pelota al saque lateral. Saque lateral. Te ha puesto. Ahí. Saque lateral. Te ha puesto. Le corresponde al equipo paraguayo. Junior Alonso será el encargado. Camiseta número 6 de la selección de Paraguay. Cero para Perú. Cero para Paraguay. En el coloso de Ate. Junior Alonso. El encargado de efectuar el saque lateral. Saque lateral. Te ha puesto. Ahí está, sin embargo, la marca de Renato Tapia. Apoyaba a Cartagena. Se durmió. Recupera. Recupera precisamente Cartagena. Otra vez el equipo paraguayo. Junior Alonso. Cartagena nuevamente. Insistencia de Paraguay. Propone Andrés Cubas. Por la izquierda irá el seleccionado paraguayo con Junior Alonso. Presiona Polo. Cubre bien Polo. Saca la pelota. Renato Tapia para que corra Marcos López. Sin embargo, aparece Balbuena para hacerse del balón. El servicio de Balbuena para Andrés Cubas. Andrés Cubas por la izquierda. Recupera Perú nuevamente. Lleva el esférico Cartagena. Sale la selección blanquirroja. El servicio ahora para Zambrano. Divisa Zambrano. Se toma su tiempo Zambrano. Hacera pausa el equipo peruano. Se acomoda la selección de Paraguay. Pide el balón Marcos López. Lentamente sube por la derecha Andy Polo. Está libre de marca Andy Polo para el cambio de frente. Piero Quispe no lo ve. Piero Quispe juega en corto buscando a Alexander Callens. Govinando Alexander Callens. Otra vez Perú con Marcos López. Alexander Callens para hacerse del esférico. El pase de Callens ahora para Zambrano. Zambrano tiene cerca a Araujo. Libre de marca. Polo puede pilotar el ataque por el sector derecho. Se mueve Polo para que busque precisamente el balón. Sin embargo, el servicio puede ir. Me deja las aguas frescas. Que por supuesto está celebrando el cumpleaños. Así que un abrazo para él. Ya estamos cayendo ya. Con todo el equipo de América. Con todos ahorita saliendo. Ya, Pondé. Bueno, bueno. Ya vamos entonces. Va a terminar esta historia. Le queda poco a pesar de los cambios. Y seguramente valiosas conclusiones. Está sacando el profe Fossati del desempeño individual. Y por supuesto de la propuesta colectiva que tiene que trabajar para aspirar una recuperación en las eliminatorias. Y un buen papel en la Copa América. Atención, ese envío peligroso. Resta bien. Un de larga distancia. Enzaya, Perú. Disparo desde lejos. Finalmente Edison Flores. Apareció el ejecutor. Le entró un poquito ese hambre de gol. Y casi, casi sorprende al portero Coronel. Toño, no fue al arco y en la estadística no va a ser que remate al arco. Pero mira, les bastó un dos minutos para ensayar algo que Perú debe intentar. Pero que hay pocos jugadores como Flores que tienen el ADN. Muy bien. Por lo menos irá al descanso con un poco más de entusiasmo. Porque pasaron tantos minutos y no había observado un disparo así. Me animó Edison Flores con ese disparo. Cero para Perú. Cero para Paraguay. Saque de meta. Saque. O saque lateral. Saque lateral. Te apuesto. Se cobrará entonces el saque lateral. Te apuesto. Junior Alonso. Amigo, todo bien. Saque lateral le corresponde al conjunto paraguayo Junior Alonso. Junior Alonso entonces para el saque de banda. Cero para Perú. Cero para Paraguay. Ya en las postrimerías del compromiso. Últimos instantes de esta historia. Sin embargo, Paraguay quiere insistir con el número 14 Andrés Cubas. Ahí aparece ahora Alderet. Digo, el número 9 Vareiro. Julio César Enciso. Julio César Enciso peleaba. Intentaba la recuperación. Apoyó a Andrés Cubas. Cuidado. Que no pateen. Que no disperen de lejos los paraguayos. Quieren llevarse la victoria. A víncula. Se lo impide. Quita rápido. Insistirá sin embargo por ese sector. El conjunto nacional vuelve Paraguayo. Enciso es peligroso. Enciso observa Junior Alonso. Este para Enciso. Se viene la selección paraguaya. Julio César Enciso. Cuidado que es hábil. Pero le pega bien también. Intenta sin embargo Miguel Araujo. Simplifica. Ahí saque lateral. Saque lateral que le corresponde al seleccionado paraguayo. Junior Alonso. La pelota de Junior Alonso ahora para buscar a Romero Gamarra. Otra vez el conjunto paraguayo. Julio César Enciso. Se fue. Se fue. Sí señor. Se fue la redonda. Saque lateral. Saque lateral. Te apuesto. Le corresponde a Perú. Amigos de la televisión deportiva de la patria. Amigos de América. Ha terminado el encuentro amistoso en el Estadio Monumental de Ate. El Estadio de Universitario. La selección del Perú y Paraguay empataron a cero. Gracias. Un abrazo. Vendrán los comentarios de Richard de la Piedra y Oscar del Portal. Un partido con una fricción distinta. Con un rival distinto. Cero a cero. Hay que mejorar mucho en eliminatoria. Si no marcas no compites. Hay que rematar al arco. Esa es la función de Perú. Hay que corregirlo. Queda un amistoso todavía para el debut de la Copa América frente a Chile. Así que vamos a ver cuáles son las novedades de la selección en los próximos días. La lista de 26 final. ¿Qué podemos ver del equipo Oscar para el próximo viernes contra El Salvador? Creo que hoy ha sido importante ver a jugadores que hasta aquí no habían tenido minutos con Fosati. Lo de Tapia. Creo que muy bien lo de Tapia. Bien lo de Zambrano atrás. Más allá de que va al límite en algunas jugadas. Bien lo de Zambrano. La línea de tres abajo. Creo que ha sido lo mejor de Perú en cuanto a defensa. Pero arriba hay que mejorar. Por lo que he visto yo consideraría a Polo y a Víncula de titulares como volaterales volantes. Pero me gustaría ver también a Paolo Reina por el otro sector. Ver un poco más a Oliversón también por la derecha. Pero bueno Fosati tendrá que elegir y determinar qué hace para el partido con El Salvador. Ahí vemos a Zambrano conversando con Alderete.